de la ciudad de México. Es importante mencionar a nuestros televidentes que este Parque Norte estará así, como lo ven ustedes, iluminado hasta el 6 de enero y el ingreso será entonces de 6 de la tarde a 12 de la noche. Lo tienen ustedes ahí, la alegría de las familias ya disfrutando entonces de este alumbrado navideño para este 2019. La invitación queda abierta entonces, Manuela y televidentes, para que se acerquen aquí al Parque Norte y comiencen a disfrutar de estas fiestas decembrinas.